De acuerdo con la definición del IICA, se les llama insumos agropecuarios a los productos de origen natural, biotecnológico o químico, utilizados para promover la producción agropecuaria y para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas, malezas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales y vegetales o a sus productos. En el Chocó actualmente existen 64 almacenes distribuidores de insumos agropecuarios registrados ante el IICA y puntualmente en la ciudad de Quibdó hay 14 de estos almacenes. Para el Instituto es de vital importancia que los productos comercializados sean legales y que lleguen en óptimas condiciones al usuario final. Por esta razón, el IICA realiza permanentemente visitas de inspección a estos establecimientos comerciales. A orillas del río Atrato, el tercero más navegable del país, encontramos a Quibdó, municipio enclavado dentro de este bosque húmedo tropical, en una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo. Y a 14 kilómetros de la capital, en Tutunendo, se aferran las raíces de Iván Chávera. Hice mi ballerata en el Carrasquilla, alma mater del Chocó, y de ahí pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar química y farmacia. Por esas razones, tengo la fundamentación para entender todos estos procesos del agro. Gracias a Dios, estoy en un ecosistema donde le permite a uno experimentar todo lo aprendido en la universidad. Hace 15 años, es copropietario, junto con su sobrino Hamilton, de este almacén de insumos agropecuarios, ubicado en el centro de la capital chocuana. Y hoy espera la visita de Enmer Castillo, ingeniero agrónomo del ICA. Maestro Avión, ¿cómo estás, maestro Iván? ¿Cómo estás? Mucho gusto en verlo, hombre. Hombre, para nosotros un placer. Venimos aquí, de parte del ICA, a hacerle vigilancia al almacén. Qué bien, mi doctor. Lo estábamos esperando porque usted sabe que usted para nosotros ha sido un faro de aquí del conocimiento. Usted es testigo que cualquier duda que nosotros tenemos inmediatamente, yo lo llamo a usted y del comercio. Y usted sabe que el instituto está para servirle. Haga de cuenta que está en su casa, mi doctor. El almacén distribuidor viene desde el 2014, en el cual se registraron bajo la resolución 1167. Ahora, con la nueva resolución 9832, están en Simplifica, en el cual hicieron todo su trámite, actualizaron su registro y obtuvieron un registro nuevo. El cual le da, por término indefinido, para que sea distribuidor. Aquí están distribuyendo productos pecuarios, productos agrícolas y semillas para venta de semillas convencionales. Enmer le explica a Iván que estas acciones son vitales para garantizarle a los consumidores que los insumos que van a comprar no representan ningún riesgo para la salud de sus animales o para el óptimo desarrollo de sus siembras. Recordar también que nuestro sistema biológico del choco biográfico es de protección y no podemos estar aplicando muchos productos para que no acabemos con la fauna benéfica de nuestra zona. Correcto. Así mismo que ustedes le puedan dar las indicaciones a los consumidores para que sean las aplicaciones de acuerdo como vienen recomendadas en la etiqueta de los productos. Que no lo vayan a exceder ni vayan a echarle combinaciones que no están recomendadas. Cualquier asesoría o cualquier inconveniente que tengan con algún productor, recuerde, nos las pueden comunicar y nosotros venimos, hacemos la toma de la muestra, los mandamos al laboratorio y determinamos las condiciones para que no nos vaya a causar mucho daño aquí en nuestra región. Usted sabe que yo soy una de las personas que más lo molesto, porque a veces viene gente a ofrecernos productos, pero yo lo primero que les digo es, si no tienen registro ICA, pierden el tiempo. Y ustedes lo pueden comprobar en la página del ICA, www.ica.gov.co, allí en la sección de áreas y no cuidar, pueden encontrar toda la relación de los almacenes que están registrados, las empresas comercializadoras y su número de registro. Te lo digo de todo corazón, yo vivo muy agradecido del ICA, porque es un ente que han investigado y nos mantienen al día. Entonces considero yo que sí, tenemos que estar de la mano del ICA, porque uno no se la sabe toda. Voy a tener muy en cuenta todas tus recomendaciones. El ICA está para servirles y en cualquier inconveniente que ustedes tengan, cualquier consulta, ahí estamos nosotros para atenderlos. Entonces yo me despido, mucho gusto verlos. Pero sabe una cosa ingeniero, lo que más me gusta es que este servicio es gratis. Así es, gracias. Gracias.